Pues por el momento no le podría establecer Acá para entonces no podemos establecer si es Estableciendo que fue un accidente de Acá ha sido el día de hoy El vehículo Que tomemos sus precauciones al momento de conducir Ya que indica según el análisis de que En el cual se ubica un poste Pues ahí lamentable la situación verdad En este caso se puede ver la escena en completo Que con mucho respeto vamos a estar en la escena Antes que todo mucha paciencia a las personas Viendo de que si es una Fue el impacto contra el poste Que se conducen en este lugar Y derivado también de que el asfalto se encontraba Ya mojado por la inclemencia del tiempo La lluvia del día de hoy por la tarde Pues recomendaciones para los pobladores Los pilotos de los vehículos Que tomen sus precauciones ya que el lugar es propenso Para hechos como es La oscuridad, el tipo de terreno Pues si usted lleva un vehículo que no tiene mucha iluminación Pues tratemos la manera de arreglar nuestros vehículos Ya que también recordemos que es nuestra vida La que también pone en peligro al no revisar el vehículo Entonces únicamente recomendaciones a la población Si es lamentable este hecho el día de hoy Pero tomamos nuestras precauciones Al momento de viajar por la ruta nacional Tomamos nuestras precauciones Ya que ya la lluvia ya se hizo presente Y puede ser la causa también del accidente Pero tomamos todas nuestras precauciones Correspondientes ahí a las personas Son precauciones que siempre se han recomendado A la población en general Asimismo no descartemos también De que a veces se consumen pilotos irresponsables Consumen bebidas alcohólicas Esa es una de las causas también que hemos tenido No estamos aluciendo al hecho del día de hoy No podemos confirmarlo porque todavía no se... Estamos en espera del Ministerio Público Pero sí, son las recomendaciones Si maneja Uber, mototaxi O cualquier otro vehículo de transporte pesado Igual si bebe no maneje Recordemos que la vida es una Y no tiene... No tenemos otra, ¿verdad? Entonces son recomendaciones que siempre Hacemos a la población Asimismo recordemos que tenemos familia Y nosotros andamos en el área Recuerden, si miran la Policía Nacional Civil Encendidas las luces Pues es acto de presencia Habrá indicando, va previniendo De que si está conduciendo mal Pues tome sus precauciones Tome sus precauciones Uno puede ser las inclemencias del tiempo La ubicación de la carretera Vehículos con malos... Malos de... Corro de... Cualquier índole, ¿verdad? De su vehículo